Muy bien, y está llegando ya, o llegó ya el momento que estábamos esperando desde la mañana, poder platicar con la doctora Lisa María Pompa de Limar, Centro de Excelencia en Obesidad, sobre este tema, porque tenemos que saber cómo enfrentar las tentaciones y que no ganen, porque como dicen, a veces gana la tentación, y ese es el chiste, que no gane. Doctora, buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes, venimos a platicar de un tema muy allegado a todos, yo creo que es un tema con el que cualquier persona puede batallar, ¿verdad? En esta vida hay muchas tentaciones para subir de peso, esa es la realidad. La fiesta se relaciona con comida, nuestra cultura así es. Y yo quiero darles algunos tips de cómo combatir estas tentaciones o cómo enfrentarlas, ¿verdad? Traemos un material de apoyo para empezar a ver en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, como trabajo, casa o con la pareja, en fiestas, cómo es que debemos decir que no. Bueno, pues sabemos que en sí un estilo de vida saludable va a requerir de tres cosas muy importantes, y ya lo hemos platicado, tener voluntad, decisión y determinación por quedarnos con esos hábitos saludables, ¿verdad? Pero en esta vida lo que vamos a escuchar diariamente es no pasa nada, cómete un pedacito nada más, una vez al año no hace daño. Eso me encanta. Son algunos dichos que nos encontramos todos los días, ¿no? Pero es verdad, doctora, una vez al año no hace daño. El problema es que aplicamos ese dicho todos los días. Así es. Ahora, si realmente cumpliéramos con una vez, pues bueno, yo no tendría problema con eso, pero en realidad si tienes tres o cuatro reuniones a la semana y en todas las reuniones escuchas, entonces ya tenemos un problema, ¿no? Hay estudios sobre cómo enfrentar estas tentaciones y los expertos en este tema nos indican que la mejor manera de enfrentar una tentación es decir amablemente pero firmemente que no, ¿verdad? No dar muchas explicaciones de por qué no podemos, ¿verdad? Y luego se me ofenden. Se pueden ofender por no aceptar. Se están diciendo amablemente pero no, pero luego se me ofende porque yo he tenido que decir que no en algunas ocasiones y se ofenden las personas. Sí, es que esto... Es curioso, ¿no? O sea, a uno no le debe importar, uno nada más tiene que ser amable y no, uno está viendo por su salud. Pero es curioso porque se ofende la gente. A veces se ofende porque no le acepta su platillo extra. Ajá, exactamente. Entonces hay que tratar de... Está en nuestra cultura. Está en nuestra cultura. Hay que tratar de no dar muchas explicaciones de por qué no. Y ahorita vamos a ir viendo cada situación, ¿no? Esto para nosotros resulta especialmente importante en aquellos pacientes que están, por ejemplo, en su dieta de preparación preoperatoria, ¿verdad? Vemos que muchos pacientes en esta etapa, como se está haciendo difícil y se están restringiendo algunos alimentos, tienen reuniones y ven que los demás pueden disfrutar al 100% y a veces se pueden rendir antes de tiempo, ¿verdad? Y podemos en sí causar que ellos no sean bien vistos en un ambiente donde todos comen menos ese paciente, ¿no? Ahora, aquí hay unos consejos que les podemos dar en la situación de la oficina, ¿verdad? En la oficina es muy importante saber que puede existir un lugar en donde se guarda comida no sana y hay que evitar ese lugar a toda costa durante el día. Ese es el primer tip. Llevar un refrigerio de comida saludable y si es necesario llevar la comida que vas a realizar ese día porque si no vas a tener esa tentación, ¿verdad? Si no vas preparado. Hay que comentar con los compañeros de trabajo que te estás cuidando y que agradeces su apoyo, ¿verdad? Y que a la hora de la comida, por ejemplo, si alguien quiere salir a caminar contigo para hacer un poco de ejercicio, pues invitarlos, ¿verdad? A que ese apoyo sea constante. En reuniones familiares, ¿qué pasa? Ya sabemos que la fiesta familiar significa comida y a veces la familia para mostrarte cariño, ¿verdad? Te ofrece comida o por una traición de sabotaje, sobre todo no malintencionada. Claro. Son las personas las más cercanas quienes te van a ofrecer más tentaciones, ¿verdad? Entonces, con ellos que son tu familia, hay que ser sinceros y decirles, tengo estos planes y así está mi salud, por lo que ahorita no puedo realizar esta comida o no puedo aceptarte esto. Si no te apoyan en ese momento, pues hay que verlos en situaciones donde no se involucra en la comida. Sacarle un poquito la vuelta, ¿no? Sacarle la vuelta. Sí, exactamente. Y en sí, cuando en situaciones, por ejemplo, más difíciles, como ir al cine, ¿no? Que es lo que vemos en nuestros pacientes a veces la dieta se rompe, por decirlo, o el plan nutricional se rompe en lugares en donde no hay opciones saludables. Uno de estos lugares es el cine. Y hay que tomar algunas precauciones antes de ir, como comer bien antes, no llegar con hambre, porque en realidad, pues ya sabemos que opciones saludables en el cine no las hay, ¿verdad? Un botecito de agua ya está ahí. Un botecito de agua, a lo mejor unas palomitas poquitas y mantequilla, ¿verdad? Pero es imposible cuando estamos ahí. Están cargaditas de mantequilla, ¿no? Bastante. Y no es como que tengan light o sin mantequilla, ¿no? Si hubiera sin mantequilla, igual pudiera ser. Puede ser una opción saludable, ¿verdad? Y la porción es lo importante. Aparte, ¿no? Hasta la más chiquita es. Es grande. Pues si la vas a compartir y fuera sin mantequilla, quizá. Ajá. Pero ahora, vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir, vamos a comer bien antes de ir. O vamos a planear visitar un lugar favorito que ofrezca opciones saludables después de la película. Y armarse de mucha voluntad, doctora. Le voy a decir por qué. Porque aunque a veces cuando, aunque vayamos, y esto no sé si le dicen, le digan los pacientes. A veces aunque vaya uno ya comido, a lo mejor la tentación va a ser menos si vamos comidos. Pero de todos modos está la tentación de las ganas. Sí la hay, sí la hay. Es el sal, es el sabor, es el. Sí, es la grasa y el azúcar, es la grasa y el azúcar, que es una, es una adicción propiamente, ¿no? Como en un botecito de agua y con eso baile la tentación. Y planear después de salir de la película, vamos a ir a comer algo saludable. Algo saludable. Ajá. Hacer un pacto antes de. Ándele. Ahora, tiempo de pareja. Bueno, sabemos que la pareja es lo más importante porque es la persona con la que probablemente vamos a convivir más tiempo, ¿verdad? Y a veces una frase de claro, te apoyo, de boca, ¿verdad? De decirlo, eso se va a esfumar en el primer momento en que tu pareja te puede traer unos tacos y te dice, ay, fui por tacos para cenar y te traje unos, ¿no? Bien buena onda, ¿sí? Entonces, en sí, eso es un sabotaje, ¿verdad? La situación con la pareja puede ser la ideal en que esa persona te pueda decir, ¿sabes qué? Vamos cambiando juntos y vamos a hacer hábitos saludables por nosotros, por ti y por nuestra familia. Porque acuérdate que los hijos también van involucrados, ¿verdad? O bien puede ser esta situación ideal o puede ser la del sabotaje de que esa persona no quiera cambiar realmente su estilo de vida y lo vas a tener que hacer solo, pues, ¿sí? Hay que comunicarse. Hay que comunicarse, hay que tener mucho valor y paciencia para llevar a cabo esto y decirle a tu pareja que este puede ser el reto más importante de tu vida, ¿verdad? Y que su apoyo es indispensable y alentador para tratarlos de, ahora sí que tenerlo de tu lado, ¿no? Tenerlo en tu mismo equipo. Ahora, cenas, comidas o desayunos con amigos. Los amigos pueden ser los expertos en decir no pasa nada, en esas frases que mencionábamos al principio. Hay que responderles o con humor o con seriedad, pero decidir realmente y enfatizar que el cambio de hábitos no va a ser temporal, que tú quieres algo permanente y que necesitas que te comprendan para llegar a tu meta. Nosotros con estas técnicas de buena comunicación entre amigos o entre familia o entre parejas, sí hemos logrado en el departamento de psicología y de nutrición que estas tentaciones para los pacientes disminuyan. Inclusive, a veces citamos a la pareja y a los hijos con el paciente en cuestión, ¿no? Claro. Ahora... Estaba viendo esta información que está ahí y lo primero me llamó muchísimo la atención, doctora. Se nos antoja lo que comemos. O sea, que cuando tengamos, o sea, mejores hábitos, ¿eso es lo que se nos va a antojar? Correcto. O sea, es una cuestión más como psicológica. Así es. Es una cuestión también de costumbre, pues el hábito es una costumbre. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra alimentación por una más sana, eso es lo que tu cerebro te va a ir pidiendo. Ahorita nos pide a veces azúcar y grasa porque eso es lo que comemos y eso es lo que le damos, ¿verdad? Ahora, los buenos hábitos van a ser igual a siempre elegir lo mejor para ti. O sea, no lo que tu paladar te pida, sino lo mejor para tu cuerpo, ¿verdad? Y esto se me hace tan importante decirles que los efectos reconfortantes de la comida no saludable, o sea, llámese azúcar, grasas en exceso, van a ser muy, muy, pues reconfortantes de primera instancia, ¿verdad? O sea, eso va a durar tres minutos en realidad. Ese efecto de confort, de un high, de una sensación muy positiva, pero en los pacientes la culpa dura muchísimo más y es acumulativa. Si tú haces una sola comida chatarra al día, no es la misma culpa que hagas las tres comidas al día malas, ¿sí? Entonces, esta culpa se acumula y el paciente además no se siente bien consigo mismo, ¿verdad? Entonces, comer con conciencia le va a quitar el poder a la comida, el poder sobre nosotros a la comida y te lo da a ti, ¿no? Nos vamos a empoderar nosotros. Nos vamos a empoderar porque ahora sí vamos a decidir perfectamente lo que es más saludable para nosotros, ¿verdad? Y el no tener el sentimiento de culpa ayuda mucho, ¿no? A reemplazarlo por un sentimiento mejor, ¿no? Positivo, de satisfacción, de avance, de logro de metas, aunque sean metas cortas. Y si te empodera, ¿lo sigues haciendo? Es que es un círculo vicioso cuando no lo haces. Así es, cuando no lo haces. La culpa te envuelve en un círculo vicioso y no lo sigues haciendo y no lo sigues haciendo y no lo sigues haciendo. Así es. Ahora, si tú inicias y te empiezas a sentir muy bien, es muy importante identificar ese sentimiento positivo y tratar de que esas acciones positivas por tu salud se repitan, esas sean un ciclo en realidad de retroalimentación positiva para el paciente y es lograble. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por la información y el tema. Y esto mismo es parte de todo el tratamiento, como ve, siempre que platicamos con la doctora, es muy variado. Hemos hablado de ese tipo de consejos, hemos hablado de cosas más técnicas de la operación. Esto es lo que significa tener un centro de excelencia, ¿no? Son centros con colaboradores y créame, ellos comprenden temas a veces que usted dirá, ¿cómo? Es tan simples, banales como las tentaciones, pero que son parte muy importante. Sí. ¿No? De lograr el éxito. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Muchas gracias. Pausa y continuamos con más. Pausa y continuamos con más.